La isla más grande de las más de 5.000 que forman el paraíso griego y la quinta más grande del mar Mediterráneo. Estamos en Creta. Aquí tenemos la factura de Caterina Apartments. Han sido dos noches, 58 euros. Así que muy bien de precio. Y es que nosotros pensamos que en el mundo hay tres tipos de personas. Está la gente buena, la gente muy buena y la gente excelente. Y tenemos que decir que Caterina, la dueña de estos apartamentos, de Caterina Apartments, es una de esas personas excelentes. Por muchísimas razones, pero sobre todo porque trata a sus huéspedes como si fuesen parte de su familia. Sí, la verdad es que se ha portado genial con nosotros. Supongo que lo hace con todo el mundo. Pero cada día nos traía en la habitación un trocito de bizcocho, unas rosquillas, unas mermeladas. El otro día le dijimos que sí, tenía servicio de lavandería porque teníamos ya que lavar ropa. Y nos dijo que no, pero que bueno, si le traíamos la ropa, la metía en su lavadora y sin cobrarnos nada. O sea, una cosa extraordinaria. Así que no me extraña que tenga 9,3 de nota en booking. Totalmente recomendados estos apartamentos Caterina Apartments, aquí en Agios Giovannis. Bueno, hoy día 7 de octubre de 2016, viernes, son las 1 del mediodía aquí en Grecia. Estamos, no sé muy bien dónde, entre Bolos y Atenas. Hemos cogido aquí un área de servicio, nos hemos parado en un área de servicio donde se suponía que había wifi y sí hay wifi. ¿Y por qué necesitamos la wifi? Porque hoy, justo a las 12 horas españolas, tenemos la iniciativa Qondos One. 100 periscope en 100 días. Y nosotros hemos sido invitados para hacer justo el de hoy, a las 12 del mediodía, para hablar de cómo hackear la fuerza de voluntad para conseguir tus objetivos como emprendedor. Bueno, el caso es que os voy a enseñar primero dónde estamos para que veáis lo que hemos tenido que montar para hacer este periscope. Aquí estáis viendo que están jugando al dominó y por aquí está Isa que lo tiene todo aquí montado ya para hacer el periscope. Estamos aquí perdidos de la mano de Dios, no sabíamos ni siquiera si va a haber aquí wifi, conexión o internet, pero sí, parece que hay y no va mal. Ahora falta que estos de aquí se callen porque pegan unos gritos que a ver si se oye bien. Bueno, aquí cada vez llega más gente, realmente son solo cuatro, pero hacen ruido como si fueran 20. La acústica del lugar no es muy buena, esperemos que se escuche todo bien porque el tinglao que hemos montado aquí... Va a ser un condos urbano distinto, diferente. Acabamos de llegar al aeropuerto de Atenas y vamos rumbo a Creta. Tenemos todavía cuatro horas, así que tenemos tiempo de dar una vueltecita por el aeropuerto, incluso de cenar aquí, también. Vamos a coger nuestro super coche de alquiler. Y acabamos de llegar a nuestro apartamento aquí en Heraclion. Primera mañana en Heraclion y vamos a visitar uno de los atractivos turísticos más importantes que está aquí cerquita, es el Palacio de Nosos. La entrada al Palacio de Nosos, 15 euros. El Palacio de Nosos es el más importante de la civilización minoica en Creta. ¿Y qué es la civilización minoica? Pues son los primeros pobladores de Europa, la civilización más antigua que se conoce, que llegaron a Creta desde Turquía y duró entre el año 3000 y 1100 a.C. Nos está contando nuestro guía que en el año 1903 el arqueólogo Arthur Evans descubrió todas estas excavaciones. Había más de 7 metros de altura de tierra, de arena. Y imaginaos lo que supuso ese descubrimiento. El Palacio de Nosos, todo lo que tiene que ver con la isla de Creta. Aquí tenemos el hacha doble, que en griego se dice labris, simbolizaba los dos poderes político y religioso en aquella época. Esta civilización, la minoica, recibe el nombre del rey Minos, que es uno de los más importantes de este periodo. Y tanto este rey como el palacio pues aparecen un montón de leyendas y de historias de la mitología griega, como la superfamosa historia del laberinto y el Minotauro, o Ícaro y Dédalo. El Minotauro era un monstruo de cabeza de toro y cuerpo de hombre y significaba toro de Minos. Y bueno, el rey mandó a Dédalo y a Ícaro, su hijo, construir y diseñar un laberinto para encerrar ahí al Minotauro. Y cada año se sacrificaban siete jóvenes, siete chicos y siete chicas que venían de Atenas y se metían en el laberinto para que se los comiera el Minotauro. Hasta que Teseo, el hijo de Egeo, pues decidió matar al monstruo y vino aquí, se ofreció a ser el uno de los jóvenes que venían a sacrificarse con la intención de matarlo. Entonces consiguió matarlo y escapar del laberinto. A ver, una pregunta para todos los que estáis viendo el vídeo. ¿Sabéis quién ayudó al príncipe Teseo a escapar del laberinto? Ponedlo justo aquí abajo en los comentarios. ¿Quién ayudó al príncipe Teseo y cómo salió Teseo del laberinto? Porque una vez que mató al Minotauro, ¿cómo salió? Ponedlo, ponedlo aquí abajo. Aquí tenemos lo que era el trono del rey, donde recibía visitas. Y otra historia súper conocida relacionada con esto es que, según dicen, el rey Minos ordenó meter en cera a Dédalo y a su hijo para que no revelaran el diseño del laberinto. Y Dédalo diseñó unas alas con la cera para que pudieran escapar y volaran hacia afuera. Y le dijo a su hijo Ícaro que no volara muy cerca del sol porque se derretiría y este no le hizo caso y al final se derritieron las alas y se cayó al mar y murió. Llaman la atención la arquitectura y el diseño de este palacio porque está lleno de estancias, de habitaciones de las que puedes perderte y de ahí, digamos, la similitud con la leyenda del laberinto del Minotauro porque realmente parece eso, un laberinto. Que para la época, en otras partes de Europa que estaban viviendo en cuevas y aquí ya tenían este tipo de arquitecturas de tres pisos como con puertas que hacían de aire acondicionado, con acueductos, o sea, muy avanzado para esa etapa. 1.400 a.C., periodo micénico. Nos está contando nuestro guía que en la época minoica los hombres y las mujeres eran un poquito más bajos que ahora en la actualidad, en torno al metro 50, metro 55 y solían vivir entre unos 35-40 años y es curioso porque nos dice también que cuando tan solo tenían 12 años ya estaban casados y con hijos, o sea, que imaginaos el panorama. Aquí tenemos los cuernos que también eran un símbolo sagrado. Y todo esto de los toros que aparece muchas veces repetido en todas estas historias por el Minotauro, pues se ve que en aquella época hacían muchos sacrificios de animales, muchas celebraciones tipo tauromaquia, ¿no? Donde moría la persona que intentaba domar al toro y dicen que en España la tradición que tenemos ahora de las corridas de toros pues viene de Creta. Aquí tenemos el Minotauro y por aquí el laberinto. Bueno Isa, la verdad es que esto merece la pena, ¿no? Esta guía nos ha gustado mucho pero hace bastante calor, ¿verdad? Sí, es que esto es todo solanero y bueno, se agradece que haga buen tiempo y no lleva pero una hora entera aquí dándote el sol pues estamos ya un poco cansados. Estamos a unos 30 grados así que después de una horita paseando por aquí apetece ahora un poquito de agua, relajarnos y comer. Es interesante la verdad porque pagar 15 euros que vale la entrada que no es barata sin saber nada de la historia pues vas a estar dando vueltas viendo piedras porque está todo en ruina y claro, pues eso y nada es lo mismo. Entonces, aunque parece caro porque pagar 10 euros más por el guía pero bueno, aprendes un montón de cosas y es interesante. Yo alucino con los griegos esto es lo que se inventaban de historia y leyenda yo no sé que se fumarían para inventarse las mitologías estas pero por ejemplo el Minotauro la historia de donde nace el Minotauro dicen que la mujer de Minos se enamoró de un toro blanco que salió del mar porque Poseidón se lo regaló a Minos para que lo sacrificara pero Minos como le gustó tanto no lo sacrificó entonces Poseidón se enfadó e hizo que se enamorara su mujer del toro y entonces pues entre ellos dos salió el Minotauro una paranoia que se montan pero bueno todo eso es mitología y leyenda y no la realidad evidentemente. Ahora mismo estamos en Agios Nicolaos uno de los pueblos más famosos de aquí de Creta como podéis ver tiene un puerto fabuloso una atmósfera cosmopolita porque hay un montón de turistas por aquí por esta zona y vamos a comer a disfrutar de los pescados que nos han dicho que aquí están súper buenos. Bueno y esta es la foto que yo venía buscando que justo se ve todo el lago el lago se llama Boulismeni y conecta con el mar con un canal y un puentecito que se ve ahí al fondo y vamos a comer aquí con unas vistas espectaculares. Aquí están haciendo una competición de padel surf bueno aquí tenemos unas gambas saganaki croquetas de calabacín y pulpo a la parrilla mamma mía fijaos lo que nos traen aquí de postre sin haber pedido nada esto completamente gratis aquí el brownie y por aquí fruta esto es algo típico de Grecia bueno acabamos de comer aquí en Agios Nicolaos y la verdad es que hoy se nos ha pasado como siempre que al final de la comida nos traen el postre gratis sin pedirlo aquí tienen ese detalle muchas veces y está guay y que más hemos estado hablando durante la comida hemos estado hablando otra cosa que siempre nos pasa es que al final acabamos siempre hablando de los proyectos de que si el seo de siguientes estrategias de que vamos a hacer y bueno es lo que tiene de formación profesional acabamos discutiendo cada dos por tres pero bueno es lo bueno y malo de estar en pareja trabajando y viajando que mucha gente nos pregunta que como nos organizamos al final es difícil diferenciar está siempre hablando de trabajo vamos a tener que hacer un ebook explicando como nos organizamos para que la gente vea como nos peleamos incluso también pondremos la cámara en medio de la discusión y ahí nos podréis ver a cada uno argumentando y podréis decir quien tiene razón quien no que opináis vosotros y también lo comentaréis ahí en el canal de Youtube siempre quieres ganar él y tú también se trata de llevar razón se trata de hacer lo mejor para el proyecto y hay que argumentar cada una de las opiniones eso no es así no eso no me gusta así no a mí eso no me gusta eso así ahora mismo vamos paseando por una de las calles que está muy cerquita del lago y como podéis ver hay un montón de tiendas donde comprar recuerdos típicos de Grecia el famoso dulce griego el baglavá tres cajitas diez euros aquí tenemos cuencos pintados a mano qué bonitos justo esta tiene los colores de más y mejor y ahora vamos a ir a Chess George las mejores vistas de aquí en Ayo Nicolaos bueno este bar con este pedazo de terraza es el primero que aparece en Trippan Paiso bueno con todos ustedes Isabel María nos va a dar una clase sobre fruta y verdura aquí en Grecia qué tonto eres no solo quería decir que bueno aprovechamos los momentos así que podemos tomarnos un batido un cóctel o algo de frutas porque es verdad que en este viaje le estás cambiando tanto rato de sitio que cada dos días estamos en un nuevo hotel o apartamento pues le está costando más comer sano poder desayunar bien y tal pero bueno lo estamos intentando la verdad que la comida griega es bastante sana aunque tiene mucho queso queso feta estamos hartando mucho pan también pan también te ponen siempre queso feta queso feta ¿qué he dicho? feto no sé lo que he dicho pan siempre te ponen en las comidas aunque intentamos decir que no o no comer pero la dieta paleo pues evidentemente aquí no estamos llevándola muy al extremo pero como digo pues intentamos tomar fruta cuando podemos y así vamos un poco compensando Corría el año 1989 cuando las hermanas González Blanco Beatriz Sara y Belén fundaban el grupo Greta y los Garbos irrumpían con fuerza en el panorama musical español ya que cantaban canciones de soul y funky al más puro estilo americano estamos en la isla de Greta ¿no es Greta? ¿o es Creta? ¿cómo es? ¿Greta o Creta? ¿esta es la isla de Greta y los Garbos ¿no? ¿o no? esto va a las tomas falsas directo yo que pensaba que era la isla de Greta y ahora resulta que es la isla de Creta ¡ay! la estructura y el diseño del palacio a nivel de como tecnología digamos porque para la época en la que era que en la otra zona ¿verdad?